Música 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 Pero con un traguito de cerveza, porfa adelante de la vida sonay connect y vivirle a pinche grito al aire Música 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 Adios a la tristeza viva la alegría de valido Música Música No, 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 no Nuestra verdad, soledad ¿Cómo dice? Quiero amistar, hoy que ya Tienes un abrazo Regresa la vida En tus brazos Y en tus ojos Y en tus brazos Si tienes un libre de estar ¿Cómo dice? En tus brazos En tu brazos En tus brazos ¡Claro! 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 ¡Claro!